Las primas se reúnen para mandar un importante mensaje. El grupo Las primas, la famosa alinación femenina coreográfico musical de la cumbia y tropical de los 80s y los 90s, se reúnen para mandar un poderoso mensaje a sus seguidores. La propuesta solidaria de Las primas a través de un video donde se reunieron algunas de sus integrantes más sobresalientes de la historia de la agrupación más popular de Argentina, México y España para invitar y advertir sobre la importancia de quedarse en casa en estos tiempos de contingencia. Este musical especial de Las primas busca mediante la iniciativa artística nuevamente entretener a las familias, pero con el plus de concientizar en este contexto de pandemia y aislamiento social obligatorio mediante la fusión de dos de sus alegres e icónicas canciones reformuladas para tal ocasión. Saca la mano Antonio y los nenes con los nenes. De esta forma, Josefina Estela, Karina Rani, Fabiola Alonso y Verónica Álvarez requieran el baile, el canto y la diversión, que son la esencia principal de Las primas, para concientizar la importancia de la participación social de quedarse en casa y ayudar al planeta. El clip del medley de concientización ante el COVID-19 del grupo Las primas estará presente en las redes sociales utilizando el hashtag Las primas te cuidan. Al igual disfruta del video completo en sus redes sociales oficiales en Facebook e Instagram como Las primas originales y su canal de YouTube Las primas oficial. Para hacer más información de los espectáculos visita www.espectaculartv.com así como no olvides de suscribirte a nuestro canal oficial de YouTube. A los papis y mami y a todo el vecindario, las primas le pedimos quédate en tu barrio, todos a sumar tu granito de arena, quédate en casa.